Ay, no le hagas ruido Picheo, no estés haciendo ruido con la bolsa Licenciada No sabes lo que dice, ¿verdad? ¿Estás haciendo cagada el micrófono con el papel de las galletas? Lo abrí así a los dados para yo no tener que mover la bolsa Ah, eres muy lista Hasta pareces ingeniera, no licenciada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Listo, es que estaba calentando la boca antes de empezar Sí, buenas noches Buenas, buenas, buenísimas noches Licenciada, así ¿Estabas calentando el chile? Ey Me lleva a la verga Un video, ahí está Algún día voy a ser el streamer más chingón del mundo Por lo pronto, todavía no Eh, bajamos a la música Cállate los Hico, ya te tengo que presentar No puedes hablar hasta que no te presenten Eche falta de respeto a la locución Si Mario Arbizzo estuviera aquí Diría, ¿qué chingados hago aquí? ¡Licenciada! Es Mario Arbizzo Perdón Licenciada en galletas Oreo Licenciada Nevares Licenciada Nevares, ¿cómo está? ¿Cómo la trata su semana? La extrañé, extrañé su sexy voz Deficius, ¿cómo estás licenciada? Diana Nevares, ¿cómo estás? ¡Chingado! Pues no me dejas hablar con Chito ¡Ah, cállate! ¡Ah, sí, dale! No, por favor, no lo vuelvas a hacer Ándale, ¿cómo estás licenciada? Dame tu intro, dame tu presentación ¿Cómo te trata tu vida? Mira, si te cayeras un ratito el pincho chico Me presentará bien a gusto Pero pues, ya ves, no, no Te pongo el tapón en el culo Te lo pongo en la boca Porque no me dejas presentarme ¿Cómo está público aquí? La licenciada en licenciados Diana Laura Nevares Está presentando un stream de mierda En vez de estar abajo en mi patio Comiendo carne asada Ay, como si no hubieras comido carne nunca en la vida Si te encanta el pinche chorizo embutido Y también te gustan los sándwiches de jamón Los sándwiches de salchicha Licenciada Nevares ¿Cómo la trata su vida? ¿Cómo la trata? ¿Se acuerda que la semana pasada tuvimos un lapsus Y no pudimos estar aquí acompañando A toda la raza de México A toda nuestra gente de Latinoamérica? Claro que sí ¿Cómo se llamaba? Vamos a hacer una ovación Y no hay nadie así Todo vacío Ya sé, nada más está la cucaracha de huevo esponja La que se está comiendo una cangreburger Un grillo muerto en el fondo Pero ya ha muerto O sea, el grillo ya ni habla el grillo El grillo ya se murió Ay, pero bueno Licenciada ¿De qué se trata esto? ¿Se acuerda usted de qué se trata? ¿De dar pena ajena? No No se trata de dar pena ajena Aunque, bueno Es un daño colateral El dar Ya tú sabes, papi Es que Es un daño colateral El dar pena ajena Pero no Esto no es eso Esto se trata De dar un resumen De noticias raras De la última semana Con opiniones Basadas en nada Y de título El stream No me interrumpas Güey, qué pedo O sea, trato de dar De pena ajena Ah, pues no Es un resumen De las noticias más raras De la última semana Se llama Opinada Y es presentado por Mi Adrián Legaspi Su único Dios Y servidor De la radio Su único Dios de la voz Ay, soy la radio En el cine Pero en Twitch Ay, pero bueno Yo soy Diana Yo solo Vengo aquí A acompañar a mi A mi pareja Para que no crean Que está loquito Ah, suéltame De hecho ya le cambié La categoría en Twitch Al stream Antes era Just Chatting Y ahora ya no Ahora es ¿Cómo se llama? Tag Show and Podcast Ya estamos en la categoría De Tag Show and Podcast Porque Twitch hace poquito Agregó Ese Ese espacio Para que gente como nosotros Que nos creemos Los Rocutores De Rocu Que nos creemos locutores Hagamos nuestro programita De mierda aquí Iba a streamear en YouTube Pero YouTube dijo No, no te voy a dejar Streamear todavía Iba a streamear en TikTok Y TikTok dice Ah, pues no mijo O sea, no Chinga tu madre Hay una petición Que tienes que abrirle a TikTok Para que te den El acceso a YouTube Studio Y puedas streamear directamente Lamentablemente Tu servidor no la tiene Diana Yo soy un humilde perro Callejero Y TikTok dice Que no creen En que yo deba Estar streameando Y hasta cierto punto Tiene razón Porque en una de esas Streameo Y me banean Por un comentario Antisemita Un comentario Pues a favor de Hitler Un comentario A favor de Pues ya ves Misógino Que aquí no se nos dan Tanto, ¿verdad? Pero pues hacemos lo que se puede Categoría circo en vivo Categoría 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 shit show Ah, pero bueno Los mejores circos A nivel mundial El circo solé Y abajo estamos nosotros La opinada No, porque al menos Los circos dan risa Nosotros damos tristeza Es cierto A ver Puedes hacerme un favor Ver el stream Y ver si no estoy Clipeando Porque creo que aquí Se ve muy fuerte el micrófono Y en teoría Del audio No debe estar tan fuerte Lo bueno es que Nada más es el intro Y no he empezado Con ninguna noticia Sin embargo Si hay una noticia Que se rompe Por favor Porque si hay una noticia Que se rompe Armando me va a mandar A cortar los huevos Porque él es el que Lo tiene que editar Y pues yo no quiero Que el Armando Se desquite con Mi descendencia Pero bueno Sigo sin entender Por qué el trainee Tiene tantos derechos Es que él es la máquina Que mueve todo en el fondo Tú no tienes idea Ya llegaron las leds Las shells ¿Quién quiere? ¿O qué? Yuki Yuki la cosa de color Que es agradable Para mí se escucha bien Pero bueno Cuando recién entré Está un poquito Lo he dado Pero parece que Ya se compuso ahí Ok Perfecto Entonces si mi audio Si mi audio Y mi corazón Nos lo permite Ah espérate Quiero comentar una cosa Me da cuenta Mira en tiktok Como la gente Yo tengo los abiertos Tengo los mensajes En tiktok abiertos Por si alguien Me llega a mandar Un mensaje ¿Verdad? Pero a veces Que la gente En lugar de mandarme Cosas como de Ah mira Tengo esta noticia Para que hables de ella O mira Este dato curioso Para que vea A ver si sale en tu stream No Me mandan videos Bien dunks Me mandan Un wey me mandó Un video Que decía Si ves este video Eres puto Y yo Ah chale wey O sea ¿Por qué? Porque son así wey Si 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 Pero y la mentira Si wey O sea La gente que me envía Mensajes en tiktok Son bastante Pues Lasivos Por cuando menos Wey Ah y otra cosa Diana Si viste la semana pasada Que hubo un chisme En ¿Ubricas a Det? El Det desafío No Ok Bueno si No Tienes que decir que no Para que yo de pie Acuérdate Ah perdón Si pero no Acuerda que Que practicamos Tres días Nada pues Era para alguien Que tenga contexto El Det desafío Es una serie Que hace un streamer Llamado Det Det es un streamer Muy huevudo Para mi Para mi gusto Como En el que Preparó una serie De minecraft Todo bien hasta aquí Invitó a varios streamers Estaban jugando Todo muy bonito Sin embargo La semana pasada Hubo una polémica Porque a uno De los streamers Más joven Le estaban haciendo Demasiado bullying Bullying Un poco desagradable Si me lo preguntas Y más Si tienes en cuenta Que el morro Tiene 17 años Yo no soy fan Yo no sigo A ningún streamer Te voy a ser sincero Yo no veo streamers Yo solamente El único contenido Que consumo Es contenido Que se escucha Como este stream Que estás presenciando En lo personal Por eso no te va bien Porque no sigues A otros como los tuyos Y nadie te da follow Ah chinguera su madre Yo aquí Poco a poquito Voy a Como sea En el camino andamos Que corran todos Los de adelante Yo voy a seguir Caminando Para poder llegar No hay que correr Solo hay que seguir Caminando Los caligaris Estás bien Güey Al chile Mejor vámonos A la noticia Por favor Ah El punto Espérate El punto es Que el pobrecito Doom Me lo expulsaron De la serie Y todavía Él era El que era El que había sido criticado O sea Me lo habían estado chingando Le decían Cállate el hocico Eres un pendejo No vales madre Opinated Opin 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 algo Opin Ah te digo Y me lo estaban criticando Me lo estaban diciendo groserías Y se me hace Que está demasiado Yo no tengo problema Con que sean llevados Siempre y cuando Uno Las dos partes Estén riendo Y dos Esté parejo Porque el morro Tiene 17 Y los demás huevudos Tienen 25 Casi 30 años Entonces No mames Pero te das cuenta Te das cuenta Que siempre Nunca falta De que en un grupo De adultos En cuanto se dan cuenta Que hay un menor Siempre se lo quieren Comer de torta Y esas cosas Mira Yo te voy a ser sincera Yo en mi caso Yo nunca he estado A favor de que O sea Chile sí me gusta el boli Pero Yo nunca he estado A favor de que Grupos Que se supone Que debería de ser De adultos Hayan niños Que hayan menores En ese grupo No yo tampoco Que digas Ah pero es 17 años El siguiente año Ya cumple 18 No No me gusta Que estén ahí Porque la gente Tampoco no entiende Que la madura No solo tampoco Es la cuestión de edad Y esas cosas Si uno apenas Está agarrando pedo De la vida De esa edad Pues Y no van a saber Llevarse con los adultos A quién queremos engañar Ya este escenario Lo he visto varias veces No metas menores En donde la abuela Son casi puros adultos Va a salir mal Quieras o no Quieras o no Como la rasputia A mí me gustan mucho Las tortas Si no Tienes todos los sentidos O sea un niño No se debe estar Llevando con adultos Y viceversa Pero Si estás llevándote Con un niño Tienes que tratarlo Como tal O sea con la diferencia De edad Yo de 25 años Huevudo No voy a ser de agua Un morro de 14 De 16 Nada más porque Me está cagando el palo No nomás lo muteas O ya Porque hasta le dice Doom Hasta Sprint le dice Algo como Otro streamer Que se llama Sprint Le dice en un espacio Doom Cállate la verga Te voy a mutear Se lo dice así Gritado y todos Se escuchan Y otra morra Pero en plan Ya se está saliendo Pasando de lanza No 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 Pero ok 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 Los menores No se deben de juntar Con los adultos Pero no por ello Tampoco te lo tienes Que comer en torta Porque No es que es un abuso Es que mira Si no se lo está ganando Tampoco no debes De hacerlo tan de gratis Es que si se lo ganó Pero tampoco es para tanto Es un niño Dice un niño voló Sobre mí ¿Cómo se llama? Un niño shiflató Sobre mí Me voló con su rayo Lacio Joder puta Mamá huevo Flor de poronga Zapi Al chile Yo no hablo Yo no hablo tolteca Eh Vos se no ha hablado Che de argentino ¿Qué estás haciendo? Bueno Decime rolling De hating De cimi rolling Ay pero te digo Así se me hace bastante desagradable Que se lleven así Que se abusen de un niño Y la neta Si vas a invitar a un niño A tu serie Pues entiende que es un niño Uno de los chistes Por lo que lo estaban fundando Este Doom Bueno que lo estaban molestando Era porque estuvo un rato De molesto Diciendo Pongan caifanes Pongan caifanes Pongan caifanes Pero estuvo terco Pero es un niño O sea los niños así son Tercos y cagapalos Nada más O una de dos O lo muteas O le sigues el rollo Pero no le cagas el palo Pero pues Al chile Si estos güeyes De 25 o 30 años Se comportan como un niño La neta Chinguen a su madre No creo que No creo que Doom Haya estado en lo correcto Pero tampoco estos güeyes Son streamers Ay pinches huevudos de mierda Licenciada Yo me emputé En más Si me invitan Le voy a decir que no Pues mira Yo creo que La última experiencia Que tuve así Fue en un grupo Fue en un grupo No sé For work Ya desde Del hecho de 7 De que es no sé For work Ya desde ahí Vamos mal Y vi yo que hay un morro aquí Que digo que pues Apenas tiene 17 años Apenas la cumplí los 18 Y digo yo ¿Por qué está este morro aquí? Pero ya tiene 18 Ya tiene 18 ¿no? Pongan 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 Pero el problema El problema es que No es la cuestión de la edad Es la cuestión De la madurez Pues Por eso Pero hay güeyes Estos güeyes de 25 No son maduros Sí amor Pero este chavalillo Que te digo Creía que nomás cumplía Los 18 años La madurez Iba a spawnear Como pinche bloque De Minecraft Güey El pedo Es que este morro Llegaba Sintetiza Porque Este morro era amigo Del dueño del grupo Y lo usaba seguido De chivo expiatorio Y creía que nosotros Estábamos obligados A regalarle cosas Y tratarlo bien Pese a que nos trata De la chingada Y llega bien confianzudo Tratándonos Como si fueras Sus panas Sintetiza güey Estás hablando De chisme Como si fueras tía Bueno El punto es de que Este morro era Súper castroso Y a cada rato Se metían problemas Y dijo Güey no mames Deja de meter menores En los pinches grupos Siempre pasa eso Con este morro Pues a lo mejor Se los quería coger Comiendo galletitas Tomando el cafecito Licenciada Confirma lo que dice Mira ves Ella también sabe Que metían menores Pero bueno Licenciada Vamos a empezar Con el stream Porque nos estamos haciendo Lo que sigue de pendejos Lo que sigue de pendejos Siempre nos hacemos pendejos ¿No? Tontejo Pensé que era Pensé que era El El Apil del stream Es lo que le da el sabor Pero no Antes de seguir Armando React Muchas gracias Muchas gracias Por tu suscripción Aprendan de él Miren Ese es el ejemplo Que queremos en este stream Las suscripciones Sirven De hecho Todas esas suscripciones Que nos ha dado Van a servir Para pagarle a él De vuelta Pero bueno Él no sabe Está invirtiendo En su futuro Vamos a empezar Con el stream Porque ni siquiera Hemos empezado Con la primera noticia Con la verdad Con la primera noticia ¿Por qué le tenemos Que pagar al trainee? No entiendo Porque si no se muere O sea tienes que echarle Aunque sea un pan Y un agua Es lo que decían Un monje Lo mínimo que ocupa Vamos con la primera noticia Licenciada Y es Se va y se corre Con Águila Creo que si no Era la noticia Claro El gallo El borracho Lama Estoy haciendo tiempo Porque no encuentro La noticia Ya la encontré Así de empinado Estás conejo Ya la encontré Ahí está Ya dejó de cinear Ya sé Como decía Tiró cuadros Como decía No, no Está mal Está bien Checa tú Como decía Mi abuelo It's Miss It's Miss It's Miss Spider No, el dinero Se ocupa para Mantener vivas Las máquinas Del serial Nesquik O sea Me extrañará A huevo Pero bueno Vamos a empezar Con la primera nota Licenciada Adivina qué ¿Qué? Joven ¿Joven? Quiero Hacer que Le armándose La pele Para editar No es cierto Joven Se hace millonaria Por vender Uñas Y caspa Contexto Necesito contexto De repente Espérate Deja Deja carburo Mi mente Tantito Caspa Mira Te voy a ser sincero No nada más es caspa También es otro tipo De artefactos Y partes Que ella desecha Pero en principio Son uñas y caspa No te preocupes Es con lo que empezó Básicamente Como decía mi abuelo Póngale una falda A la niña Que llorando Que llorando Que recuerda A la niña Que llorando Que recuerda Armando Tengo que llevar A tu pecho curso De dislexia Como me decía mi abuelo Yo no soy tu abuelo Déjame en paz Hijo de tu puta Suéltame No te conozco niño Mira fíjate Esta morra se hace Millonaria Por vender Uñas y caspa Y yo de pendejo Comprando head and shoulders No mames Verna wey ¿Por qué? O sea No Es que nomás salió La veledelfina Con su agüita de calzón Todo el mundo Quiere pinche Vender sus fluidos Y residuos corporales Wey ¿Qué pedo? Sabes que es lo peor Que se los compran Que se los pagan Mientras muchos Con dificultades Consiguen un empleo Y a veces Hasta ganan muy poco Una joven Se volvió millonaria Por vender sus uñas De los pies Caspa Y otras extrañas cosas En internet Vende babas Pus Y pelos del culo Digo Pura proteína Mi rey No Es que lo digo de broma Pero si es dieta Wey Si vende todo Ya se wey Ya se Yo solo estoy esperando El momento En que cae MP3 Vea a estas Pendejadas Y empieza a vender Su pozole De MP3 Si esta morra Le baja al baño Está desperdiciando dinero Wey La neta ¿Qué? ¿Qué sucede? No me asiste Es que me imagino Así Está cortándose Las uñas Llega la criada Y le grite ¡Ey! ¡No agarra eso! O que no sabe cuidar el dinero Le tira la bolsa De sus papitas ¡Pendeja! ¿Por qué la tira? Ah ya Pero ya bien Ya bien ¿Qué te pasa estúpida? Ah Así no ¿Crees que el dinero Sale de los árboles? Y le empieza a hacer Que ya hay que agarrar Chicazos Así bien pasado de lanzo Info me interesa Pensando por qué Mis galletas compradas En internet Llegaron con extra coco Rayado Que sagradable Llegaron con queso cottage La historia La historia es de Rebecca Blue Una joven modelo de 28 años Que tiene sus cuentas Para vender contenido de adultos Pero Las ha aprovechado Para vender algo más Que fotos y videos Lo más raro del asunto Es que hay gente Que se las pinches paga La gente enferma Poniéndose lineazos de caspa Y metiendo las uñas Haciéndose un sándwich Con las uñas que compra Ay amor Está bien bueno Este parmesano Le da un buen toque A la pizza Ay Querida Eso no era parmesano Ay Es polvito de callo Listo Logré mi objetivo Incomodar a la licenciada ZS Nah hombre La licenciada es un roble Esa nada más Es la puntita La licenciada Aguanta hasta putazos O sea Es que no mames Te llevo Tres años Desapregatese Bueno Prenda Estás trabando Llevo tres años Viviendo junto Con el Adrián Yo ya me volví Resistente A estas chingaderas Ya he visto muchas cosas Yo también Yo también he visto muchas cosas A veces cuando te quedas Platicando con tus tíos En las fogatas En las madrugadas Aprendes bastante Entonces Yo creo que vender la caca Es bastante superficial A comparación de las cosas Que han hecho mis tíos Porque mis tíos Son los que las pagan Mis tíos son los que las pagan La próxima vez Que haga un cerote Hermoso Consistente Crocante Con forma Con calidad Con olor Con consistencia Con cuerpo Le voy a tomar una foto Le voy a publicar En Marketplace Y le voy a poner Una etiqueta De tu típico nombre De youtuber Influencer Femenina No sé Nequita Loli Kawaii De su Info de los pies No pero como Hablan estos videos Ay rápido Como tardas con tu premisa Ya me dormí Ya me dio sueño Hola Soy una influencer Hola Soy una influencer Y vengo a venderles Mi caca Mira te voy a hacer un ejemplo De como se hace la premisa corta Agarras recrezón De entremedio de las piernas La empacas Y la vendes Pum Chiste Pregunta Esta chica se hizo más rica Que la empresa Esperame Esta chica se hizo más rica Que la empresa Que hace chocolates de fundillos Ya no da risa Si no La diana ya lo Ya alargó el chiste Como tres días Ya todos llegamos a la casa Y la diana sigue No y una vez Mi abuelita me dijo Hija si vas a vender Ah no ya wey Pero no La empresa que vende chocolates De fundillos Yo creo que son más millonarios Porque esa es una empresa Ya establecida Es un hospital De hecho en California Es su madre Rebeca Trabajaba en un club Donde un cliente le pidió Que vendiera su vestuario Por 20 dólares Situación que le impulsó A obtener dinero Al descubrir que había personas Que coleccionaban ropa interior Y otros objetos íntimos De mujeres Al chile Yo si he sabido De gente que una vez Compré un tampón usado Pues había unas páginas Que se dedicaban Literalmente a eso Wey De comprar tampones usados Y más que nada De gente famosa Y esas cosas Los venía en internet A ver Pásame el enlace Detalles y precio Ya me llegó la caca Que pedo Si llegan rápido Llegan en dron La situación se agudizó Al punto que hay clientes Que le comenzaron a pedir Uñas de sus pies Caspa Ropa interior Pruebas de embarazo Y hasta dispositivo Diu O sea El dispositivo intrauterino Y por muy rara Que les parezca Las solicitudes Suele cumplirlas Porque solo de eso Obtiene entre 5 mil Y 10 mil dólares Al mes Su madre Yo me imagino Alguien de esos Que se encargan Del control de aguas negras Ahí con su coladorcito Agarrando Que puede revender Después Colando su espagueti Si yo fuera ella Hasta me embarazaría Y luego aborto Para vender el feto Como edición especial Ay con el No la pasé No también el feto Chingues madre Todo Hombre Chica descubre fetiches Japoneses en gringolandia Pues si Pero allá si se los pagan En Japón no es verdad En Japón es de mentiras Yo ya fui y dije Que agüite Una vez le dijeron Ay chiquita Una tortilla y tu caca Que rico taco Me serviría Y ella Que buena idea Y esa persona Esa persona Era la Adrián No no creo Buenas noches Hijo de tu puta madre Y como andas Y como andan tus suegros Ahí están afuera Ahorita vamos a salir A saludarlos Pero ahorita estamos Ocupados creando arte Imagínate el wey Que supervisa los envíos Al abrir los paquetes Así No hombre No mames Si ya me lo imagino O sea Un pastel No te has topado No te has topado Con estos tiktoks De gente Que si se compró Las agüitas De calzón De la vela Del fin Y las agitan Y tienen ahí Como unos gamboringos Bien raros Ah si mira Ahí está Está buena Está buena No no te rías Está buena Ahí está Ya la tapé Porque luego se seca Si buscas donas Si buscas donas Graciadas Graciadas Ay Armando Te voy a pegar Si buscas donas Glaciadas en face Y descubres que no es comida No mames El editor no opinaba Y no puede hablar No puede escribir No le voy a meter Es que le tengo que Prender su si bien Para que hable bien El cabrón No pero se refiere A que si buscas donas Glaciadas en facebook Lo último que vas a encontrar Es una dona del crispy cream Y si ya pasamos a la próxima noticia Le estamos dando mucho Mucho tiempo El conductor soy yo Espérate hombre Es que estoy leyendo el chat Por eso no tenemos éxito Porque no me dejas conducir el programa Ya te voy a comprar tu micrófono Para que puedas decir tus groserías En alta definición Me recordaste a la chica Que lamió la cajeta De supuestamente el Justin Que la trajo su tía Que supuestamente trabajaba En el estadio Donde el morro dio un concierto Ya Que según agarraron El papel de baño De Justin Ah si Que rico Mi chica trabaja A ver a ver Pero espérate Estamos hablando De Justin Bieber No No un influencer cualquiera Es Justin Bieber O sea El güey de I know you love me I know you can I know you can Me voy a tocar De Justin Al chile si Yo si jalo La gente piensa Que es una locura Pero estoy vendiendo esperanza Alegría Y amor En un ambiente seguro Tampoco mames O sea Estás vendiendo papel de baño Usado y mugre de uñas Eso no es alegría Y amor O sea Yo vendo felicidad Y esperanza Te quiero Te quiero Me quieres Te quiero Me quiero Además señala Que tira muy poca basura Porque la mayoría Lo guarda para venderlos Y apoyar los fetiches Que tienen Las personas que la siguen Es Mira Es ecosustentable este pedo Mientras tú tiras la basura Ella se la envía A un güey Que vive en el sótano De sus papás En Minnesota Diana Aprende de esa señora Yo me imagino Mames Mientras los fans de Pokémon Si nos gusta Nos gusta Pokémon GO Y eso está chido Pero bueno Ay Yo ya voy a Pokémon GO Ay cállate Un día voy a atrapar A un Shiny No me has capturado Ningún Shiny Del Pokémon GO Déjame voy a mi ritmo Vamos a Ayúdame Licenciada Ay Espera Espera Déjate A ver Ocupo Ayúdame Ustedes Porque necesito Que no reporten Este stream Vamos a ponernos En serio Miren Modo serio Modo serio No Es que no estás Viendo la imagen Es que no me la streameas Tampoco Déjate la streamea Es que luego Me dices que no puedes A ver Pero déjate Denme un segundo En lo que le muestro A la licenciada Que es lo que estoy Mostrando en pantalla Mira la licenciada Ay 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 porno Ah no mames Ese no Ese no Ese es mi Ese es mi quelite Mira Mira Eso es Eso Es un programa de ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Modo sexo Si no No reporten este stream Porque se va a poner feo Vamos con la siguiente noticia Tía Perfecto Eso es modo sexo Mujer Es enterrada en su tumba Con forma de pene Es que la mujer Fue conocida Como una verga Eso y dormir Siempre estuvo Centímetros Dentro de todo Eso y dormir Eran sus dos casas Favoritas en el mundo Le encantaba Más que la pinche comida Al morir Es común Que los familiares Ay Espérame Ay perdón Armando Tengo la razón El Armando Eructó un chingo En el stream Al morir Es común Que los familiares Cumplan La última voluntad Que el fallecido Haya asignado No obstante Existen algunas Que resaltan Un tanto jugosas Dependiendo de a quien le preguntes Por ejemplo Convertir las cenizas En árbol Eso es Normal Repartir la herencia Entre desconocidos Elegidos al azar O por qué no Fundar el cuarto reich Sin embargo Perdón Continúa Sin embargo Esta petición Es más venosa De lo normal Hay gente Que en su lápida Pues pide Una cruz de Cristo La cara de Cristo Este a lo mejor Era la pistola de Cristo La pistola de Cristo La rifle de Cristo O la verga Que chilote Si no La riata La riata de Cristo Tiene poder La verga La señora Mira mi hijo La verga nos trajo Y la verga Nos ha de llevar Doña Cata Una mujer Muy Ayúdame Diana Doña Cata Está volviendo por mí Doña Cata Una mujer Perteneciente A la comunidad De Ignacio Zaragoza En Mizantla Veracruz Solicitó la colocación De esta estatua De Mazacuata Sobre su lápida Imagínate la escena Mijo Acércate Ya me voy Mijo Ya me voy a ir Mijo Acércate ¿Qué pasó abuelita? ¿Qué deseas? Mijo 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 Ya me voy a ir Pero quiero que me recuerden Por lo que fui en vida Una verga Mijo Abuelita Yo solo tengo ocho Mija No me importa Usted tiene que hacerme caso Si no le voy a jalar las patas En la noche Abuelita Déjeme ahí Le voy a denunciar otra vez Una cruz De No Esa no es una Una riata de madera De la más corriente Será el sereno Pero su tumba Ah Pinche Brian Me quemó un chiste No 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 voy a leer Su voluntad Fue que este órgano Recibiera a través de un O sea que Perdón Su voluntad Fue que este órgano O sea El pene Recibiera a través de un monumento El reconocimiento que merece A su punto de vista ¿Un pene? Sí Sí Pero sus allegados Y sus allegados Consiguieron un escultor Para que ella después de muerta Tuviera lo que deseaba Lo que sea de cada quien Si le quedó bien verga Ese era mi chiste Piche Brian La neta Estoy fascinada Por la Prominencia De esa estatua No Si se ha antojado O sea lo ves Pero espérate Lo anterior Convertiría a la obra El único pene escultural Dentro del panteón El panteón Ha recibido docenas De visitantes Tras esta inauguración Como es la gente afrentosa Ay Vamos por el meme Si no Vamos a ver un pichupito De un metro Imagínate Diana Ahí llega el cabrón este Con su carretita De waffles En forma de pinos Güey 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 ¿Qué tendría en su altar De muerto la señora Diana? Yo creo Yo creo que tenía Un pene de Pichupón de muerto Güey No El pene está muy El pene está muy vendido Yo creo que tendría Un torcido Un chorizo ese Un chorizo ese Que traen de fuera Un cuerno relleno de crema Un cuerno relleno de crema Salchichas food ¿No? Chile ancho Chile 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 pasilla Chile santuano Un par de huevos duros Queso cottage Una berenjena Una berenjena Arroz 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 con leche Un racimo De plátanos Un buen chorro De requesón Güey ¿Cómo que no? Un pepino Con chile ¿Puede ser? Y una foto Del pito del abuelo ¿No? Sobre todo La foto del pito Del abuelo No el abuelito No la foto del chile Doña Catarina Está en el cielo Ahora Viendo como la gente Contempla su pene Todos quieren Mi ganso Dice que ¿Cómo lo van a adornar En el día de muertos? ¿No? Pues le van a poner Pitos de cempasuchi Ah licenciada Vamos con la siguiente nota Porque nos estamos Atorando en esto Nos estamos pasando De verga Sí de hecho Hay que hacer el apunte De el stream pasado Fue el México México Este stream Pinta a ser Pues el stream Misógino Porque casi todas Son noticias de mujeres Ah yo pensé Que era decir De mexicanos Porque pues también Me acuerdo el tema No pero no De hecho no Ahorita nos vamos A viajar Hasta la república De Asia Donde fabrican Los chips Más importantes Del mundo Exacto República de Asia El continente De Asia Pendejo ¿Cuál república? Que mamá Sí Todos los chinos Son el mismo Güey Yo creo que ya te pasaste De gilipollas Todos los chinos Son el mismo señor A mí no me chingan Clonaron un señor Para como hormigas Todos son iguales Mira estamos viendo En pantalla licenciada Mujer semidesnuda Cae del cielo Sobre un auto Es que Lo que me da más gracia De nuestros streams Es que yo creo Que podríamos hacer Una línea cronológica Con los contextos De las noticias Güey Porque siempre Terminan Relacionándose Uno con otro Güey Como la noticia Ah perdón Como el caso Este de las Del señor Este que salió Volando de un burdel Que se bajó De un segundo piso ¿Cómo era? Tienes toda la razón Esta es la versión Taiwanesa Yo creo que hay que Hacer una cronología De opinada Güey No yo creo que sí A lo mejor Están conectadas Y todo esto Nos explica Quien mató a Kennedy Dicen Dicen que el dueño Del carro Es el babo Porque le llueven Los culos Amo Ahorita pongo el video Pero quiero darles Un poquito de contexto Porque si no Nada más van a ver Una morra encuerada En el techo de un carro Un video Un video mostró El momento En que una mujer En Taiwán Que tenía sexo En un balcón Perdió el equilibrio Y cayó Semidesnuda Sobre el toldo De un auto Estacionado Una relación Sexual de alto riesgo Literalmente Está bonito Es porque la gente Que tiene educación sexual Si lo entendió O sea Gente Cojan con protección Con un judita Hasta de un lado En el video Captado por las cámaras De seguridad Se observa a la mujer Caer sentada Y semidesnuda Sobre el auto Al que le provocó Daños Ay güey Daños Encontados En varios cientos De dólares O sea Fueron varios O sea Fueron como dos mil dólares Lo que le va a costar Al pobre vato Reparar su carro Mínimo lo hubiera pagado Con un privado La pinche doña Que le cayó encima No porque no era puta Nomás era pendeja ¿Te imaginas? O sea A mí mismo Si tenía un trabajo Deciente Y todo ese show La morra no es prostituta La morra era una Que estaba ahí Con su novio Y dijo Vamos a balconear Y una vez que estaban ahí Y una vez que estaban ahí Pisó mal Y pues huevos Pal piso ¿Te imaginas? Y yo teniendo miedo Así de que Hacerlo en la regadera Porque digo Oye imagínate No amor No podemos Tenemos cortinas No tenemos puertas Nos vamos a ir Los hijos Y esta doña Chinga su mano En el balcón Pum ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Sí wey Igual somos de hule Como los condones ¿Te imaginas Al wey que iba pasando Por ahí? Así de Muchas gracias Ah no Espérate No puede ser así Porque son Taiwaneses Muchas gracias Al yo Por escuchar Mi plegalia Sí Es que el vato El vato de seguro Estaba emocionado Y no estaba cagado Del susto Porque le cayó encima Una morra encuerada Lo sedelé A consumir Estos alimentos Que me cayeron Del cielo El vato Igualito Yo hablo taiwanés Como en un video Del bananero Zappi Zappi ¿Cómo es? El bananero es mi tocayo De hecho se llama Adrián Según medios locales La joven Estaba en el guayabo Con su pareja Sin embargo Para sumar la emoción Decidieron cambiar la cama Por el balcón Es que Es que ese es el pedo Al vato se le olvidó Meter el gancho de seguridad Para que no se cayera Es que el gancho de seguridad Eran las greñas De la misma morra No ¿No te lo sabes? El dedo índice El dedo índice Y haces palanca Para que no se te vaya Mi comadre La grabación Exhibe a la chica De cabello rosa Usando una blusa Y calzones Por increíble que parezca Se mantuvo erguida En todo momento Y pudo bajar Del transporte Con ayuda De un traseunte Lo que me sorprende Es que tuvo tiempo Es que Lo que me sorprende Es que tuvo tiempo En el aire De ponerse la ropa O sea como gato Cayó de pie Es como que Podrán verme Métoda inválida Pero no desnuda ¿Qué te puedo decir? A mí me lleven los culos La vida de un fuckboy Vamos con el video Licenciada Porque El video está interesante O sea tenemos video Nada más que quiero El mismo fuckboy El fuckboy Pero A ver Espérame El fuckboy El fuckboy El fuckboy Espérame déjame No es que trataba de decirlo Como chino Pero no me salió El fuckboy No pues es que fuckboy Es en inglés El fuckboy no tiene ninguna L Sí pero pues ya sabes Cómo hablan Adrián Por favor Tú solo ayúdame Con el chiste Ah yo sé Yo cogel Yo soy Yo nunca tené el sexo Nunca Al contrario Yo soy el muy cogelón Porque yo soy chiste Mira Vamos a ver el video Pum Su puta madre Mira Vamos a ver otra vez Mira Huevos Mira Nos podemos reír de esto Porque no le pasó nada A mi comadre Mi comadre está bien Solo tengo un comentario Águila Lo más seguro es que esta morra No puso pared No pero no se murió No mames Rey misterio Simón La atraparon Y mira Pobrecito carro Pues en este caso el carro Porque no cayó O sea se supone Que cayó como de un cuarto piso No cayó de tan alto Pero pues un cuarto piso Si te mata Y mi comadre pues Que buen culo Es que tenía las chichis operadas Y le sirvió de paracaídas No las nalgas Yo creo Eso es tener un culazo Y no mamadas Exacto Aquel día Se informó que la mujer No presentó heridas graves Y ta Aunque fue bastante fuerte el impacto Aún así Se le realizaron varios exámenes médicos Como precaución Mi comadre está bien O sea Aterrizó Como el tío ¿Cómo se llama el tío Es el tío Macpato Tío El que siempre aterriza En el avión estrellándose Bueno En realidad El tío Macpato No debería de estar vivo Por el simple hecho De aventarse esos clavados En monedas Wey Nunca viste ese capítulo Este de De padre de familia El que dice Hola que tengo dinero Quiero hacer lo que siempre he querido Tirarme un clavado Como rico Macpato Es que tengo Tengo el pedo De no usar Family Guy Como referencia científica Pero pues cada quien ¿No? El único problema Es que ella no se vino Se quedó enojada Con su novia Al final Chincado Aquí si aplica Me quebré Cuatro costillas Y no lograste Satisfacerme Sexualmente Terminamos Al chile Así de fuerte Estuvo la nalgada Que le dio mi compadre Aquí si aplica El decir que la morra Tiene un buen culo La neta La mujer declaró Que de ahora en adelante Solo hará la posición Del misionero En la cama Como dice la biblia Ya no se Ya no se va a andar Con mamadas Ya no Nada de brincar Desde el closet Ni nada Oye Y si en realidad Fue el gobierno chino El que la aventó Del balcón Porque descubrieron Que estaban haciendo Sexo No porque El gobierno chino No tiene problema El gobierno chino No tiene problema Con que hagan La relación El problema Del gobierno chino Es que tapen la cámara Porque así ya no pueden ver ellos Culo de acero Si no mames Hizo cagada un carro Yo a esa morra No le aguantaría Ni un centón Un centón Y te rompe toda la peli Es que Ya sabes como son Los chinos y sus productos No eran No eran implantes de silicón Eran de cemento Eran A huevo Pero bueno Vamos con la siguiente noticia Licenciada Mira vamos rápido Porque ya casi acabamos Ya casi se acaba Esta belleza Se acaba esta tertulia ¿A irnos a comer carnito? Exactamente Vamos a comer Nuestro ribeye No nuestro Nueva York Nomás que estoy No me grites Desde el oído Me lo vas a reventar Ah perdón Licenciada Mande Trozo de chorizo Ay wey Se le metió chorizo en la boca Que me agüita Trozo de chorizo Trozo de chorizo Es confundido Es confundido con foto De una estrella ¿Eh? ¿Eh? Sí O sea ¿Cómo? Pero chorizo Chorizo de carne O chorizo como el de la noticia anterior No pues chorizo como el que traen de fuera Los de los otros estados Profesor Una disculpa Pero ¿Por qué trae la verga de fuera? No mija ¿Cómo crees? Es una foto de un sol Nomás no le hagas cara Un científico Un científico francés en Twitter Publicó la fotografía De una rodaja de chorizo Haciéndola pasar Como una captura Tomada por el telescopio James Webb De la estrella más cercana A nuestro sistema solar Sin embargo Pronto se disculpó Por haberlo hecho El científico comentó Que lo hizo con el objetivo De incitar a la prudencia Sobre las imágenes Que circulan en redes Bromita científica El vato Mis maneras de morir Culo asesino No ya estamos en la noticia Del chorizo Licenciada Aquí estoy Aquí estoy Ah que pedo Sí Esa que tuve un problema Técnico Además te vale Porque luego tengo que Ir a tener que golpearte Y cobrarte esos segundos Que no me diste Te decía Fue una bromita científica Que se le salió de las manos Acabo de pedir disculpas A quienes se hayan Escandalizado por mi farsa Que no tenía Nada de original Solo pretendía Incitar a la prudencia Respecto a las imágenes Que parecen hablar Por sí mismas Tuiteó el científico físico Etine Klein A ver es que También No es lo mismo Que publique una foto Nimu A que la publique Un científico Con una gran reputación ¿Sí me explico? Sí Me imagino así El científico Así la gente No va a saber Que en realidad Trate de usar El telescopio Como una flecha Ay que listo Dame un segundo Porque estás Soplando mucho En el micrófono No Aléjatele un poco Aléjatele un poco De la boca A ver Pero sí Pero sí El vato estaba usando Un melón Un melón calentado En el microondas Y le dijo Ah sí es el sol Foto Foto de próxima centauri Entre comillas Es lo que está Bueno no Foto de próxima centauri Es que es francés Lo que te decía Es que Mi compadre Pues Trató de usar El telescopio Como una flechlight Y se me olvidó Que de ahí Pueden tomar fotos Puso el chorín Puso el chorín Es que Si has visto Los memes De que todo Puede ser una flechlight Sabiéndole acomodar El hule Y las esponjas Es lo Es similar A cuando se Se fotocopian el culo ¿No? En la oficina Wacha de hecho Fuera de cura De hecho Este tipo de cosas No me sorprenden De Francia Porque he sabido Que los franceses Los franceses Los franceses Los franceses Son bien ligeros En cuanto a Chistes de humor sexual De ahí nació Una serie Muy popular Que literalmente Se trata Sobre educación sexual Wey Y los personajes A cada rato Tienen el chile Y las chichis De fuera Wey Pues de ahí Que era Pepe Lepuiu Que era el vato Más acosador del mundo El del que siempre Estaba acá Acosando sexualmente A la gatita De los Lonitools Ese no lo creó Un francés Lo creó Un norteamericano Y no creo Chorizo galáctico A huevo Sacre blue Sacre blue De hecho También mostró Una foto Del planeta De próxima centauri Mira Te la voy a mostrar En pantalla Ahí tenemos Una foto Del planeta B De próxima centauri Claro que sí No se ve No conejo Creo que ya no me sale A ver Ahí está No de hecho No está saliendo la imagen A ver Vamos con la siguiente Una foto de júpiter No tampoco Bueno Chingado Mi chiste No hay fotos Del planeta Pero si hay fotos De Chile Si hay fotos De dónde Del Chile Es que mira Les voy a mostrar Las fotos Mira Primero que nada Una foto De próxima centauri Es que este chiste Está buenísimo Primero que nada Buenas tardes Una foto De próxima centauri Claro que sí De próxima B Ese es el planeta Diana Mira Pero si Es una loncha De jamón No creo Es la foto Espérate Espérate No estábamos hablando Del pena Del francés O sea Si estábamos hablando De embutidos No Si era un embutido Si era un chorizo O sea El vato Hizo pasar una foto De un chorizo Por una foto De un sol Pero es que Él quería Llamar a la conciencia Colectiva De que no crean Todo lo que ven En internet Son prioridades Diana dice Pero Pues sí Aquí vemos la foto De próxima B Un El planeta De próxima centauri Claro que sí Dame un segundito Voy a agregar Wacha Voy a agregar Las fotos De los demás planetas Porque está bastante interesante Vamos a quitar Esta Y voy a Es que mi aplicación Falló Entonces Ya ves como soy Este stream Este stream Es Rambo Wacha Esa es una foto De Júpiter La tenemos ahí Esa es Una foto publicada De Júpiter Para mí que Se chingó El microscopio Y por eso Empezó a poner Esas mamadas Le habían pedido Que Le habían pedido Sus resultados De la semana Y empezó a sacar Esas mamadas Ahí tenemos Una foto Cuando teníamos Que hacer unas maquetas Odiábamos Comprar material Y terminábamos Usando lo que había En la casa Que los cosméticos De tu mamá Y chingaderos De la cocina Ahí tenemos Una foto De la luna Diana ¿Vera? ¿Es una tortilla? No, es la luna Es la luna En su octavo En su octavo menguante Y tenemos Por último Una foto de la luna De más cerca Mira Los cráteres De la luna La foto de la luna Con más zoom Ahí está Desde ahí veo El conejo De la luna Sí, ahí está dentro De hecho ahí está Dentro del conejo De la luna Y está ¿Cómo se llama? Este huichilopostli También porque Según decían Que también está ahí Y ¿Por qué no? Chinga su madre Está Cristo Es lo que Cristo rey Ay, güey Hay un problema Ya no puedo quitar Las imágenes Vamos a ver un queso El resto de la vida No puedo quitar el queso Ahí está el queso Ya lo quité Yo sí me lo había creído De que era chorizo Pero no estábamos No, no, no No, sí Es un científico O sea, es un científico Bastante respetable Pero, o sea No, tampoco va a poner Una foto de su chile Ahí están los juguetes De Rigby Dice, güey Sí, el pipo ¿Cómo se llama? Me sorprendió El alcance de la difusión Pensé que la imagen Se detectaría Inmediatamente como falsa Y cuando vi Que un importante periodista De un canal de noticias Francés Se entusiasmaba Con el tema Corrí Corrí a desmentirlo Le dije que era una broma Se lo tomó Con mucho humor Oye, tío Voy a hacer Acento de español Porque el de francés Está muy culero Oye, tío ¿Os acordáis de la foto Del supuesto sol Que os he pasado? Güey Que os he pillado Y no era un sol, tío Era una loncha de morcilla Con esto demuestro Lo fácil que es Lo de aquello de la engaña Así no, ya ves O sea, brincamos De pinches franceses A españoles Son europeos Es lo mismo Huelen mal El basurero Mejor que un europeo Sí El basurero municipal Que es Twitter Al principio cayó En la broma Pero cuando el científico Reveló la verdad La red social Tuvo sentimientos encontrados Había quienes Hacían bromas al respecto Así como los hubo También quien culpaban Al científico francés De ser la causa De que existan Terraplanistas Los terraplanistas La neta Son muy Sí, o sea Porque dicen Ven A ese tipo de científicos Son a los que le creen Son los científicos Que les mienten Pero la neta Los terraplanistas Son muy pendejos Todos sabemos Que en realidad La tierra tiene forma De una dona Del Yum Yum Donuts Oye, pues ¿Sabes que llevo Un rato y con ganas De ir a Estados Unidos Especialmente Comprarte donas De la Yum Yum? No, por favor Yo quiero seguir adelgazando Pero la neta Si me das una dona Del Yum Yum No puedo decir que no Yo soy gordito de corazón Y también Y recientemente También de cuerpo Licenciada Licenciada Tengo una mala noticia Este stream de mierda Acaba de llegar A su conclusión Algo que quieras decir Ay, gracias a Dios Yo me puedo ir Sí, ya puedes Ya puedes estirar Tus piernitas Mamacita Pero de hecho La mejor Acuérdate que Tus piernas Se ven bonitas Pero el lugar De donde se ven más bonitas Es cuando me las pongo De Ereti Licenciada Pues nada Voy a terminar Este stream por acá Espero que les haya gustado Espero que La próxima semana Nos podamos seguir Acompañando a esta misma hora En este mismo canal Muy probable No, bueno Iba a anunciar algo Pero la neta no sé Porque está todavía Practicando Tengo a alguien Que les quiero presentar Después de este stream Diana Pero no sé si La gente lo vaya a tomar Tan bien Como yo lo quería Ubica ¿Te acuerdas de Susana? Sí En la puta Que me caía mal Sí Pues Susana Ya se animó A salir en cámara Y creo que Después de este stream Voy a estar jugando Con ella A lo mejor Valorant O un juego de terror Pues nada Licenciada Gente Gente bonita Armando Ponte pilas Porque ya empieza La nueva semana de edición Y empieza la publicazada De los clips Ah Licenciada La quiero mucho La quiero mucho La extrañaré Nos vemos La próxima semana ¿Algo que quieras decir Antes de que nos veamos En nuestra próxima tertulia? Sí Vamos abajo Por más carnita Sí Encuérdate Vámonos Nos vemos la próxima semana Muchas gracias Susana me debe dinero Nada no creo Muy buenas noches Nos vemos Se la pasen bien Bye Ay Besito Pipo Bye Pipo Armando Ay Ay Ayúdame Ay Entró la policía No Perdón Nos encontramos Diana Quema todo Quema todo Quema todo Vámonos Suéltala Yo soy el que quieren Yo soy el que quieren Agárrala No Diana No Eso no es mío